Lo que deseamos a ti Un año feliz que deseamos a ti Un año feliz que deseamos a ti Un año feliz que nos gustan feliz Un año feliz que nos gustan feliz Que nos gustan como el viento Aplegar los diez Bravo, bravo, bravo Que viva, que viva San José Marelo Que sufre la directora Listo, aplauso, aplauso Y que todo sea felicidad Para la alegría de los padres de familia A los estudiantes Y toda la comunidad Que crecen con el apoyo de todos ustedes ¡Gracias por los mayores! ¡Gracias! 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 Muchas gracias A todo el personal directivo En nombre de la comisión de aniversario Le agradecemos Le agradecemos inmensamente A todos los padres de familia Que nos han acompañado Que también nos les han apoyado a sus hijos A todos nuestros queridos estudiantes A la banda ¡Muchísimas gracias! A los padres del comité de la banda ¡Gracias! ¡Miles de gracias! ¡Gracias! Y gracias a nuestros queridos maestros A nuestros queridos colegas Al personal administrativo Al personal auxiliar A los profesores de banda de música Y a todos los integrantes De la comisión de aniversario ¡Muchísimas gracias! ¡Miles de gracias! ¡Familia Marilina! Vamos a seguir adelante Vamos a seguir construyendo historia En nuestra institución educativa ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todos!